Tengo marcado en el pecho Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente con mi deseo pendiente Mi gana de revivir Tengo una mañana constante, un acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, un caminito al final Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, ¿a quién temo que reclamar? Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, un caminito al final Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a ser una fiesta, ¿a quién temo que reclamar? Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Pa' que este amor, pa' que este amor crezca Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca Pa' que, pa' que, pa' que este amor crezca Amar La sangre que te vuelve a poner un galero ¿Vebase allí está, pa' que elagnezo